Distintas organizaciones de defensa de derechos de las mujeres e instituciones estatales realizaron un acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Parque Concordia de Aguachapán, donde se busca dar a conocer el trabajo que se realiza en conjunto. En este parque tienen dos contenidos, uno es por parte de sociedad civil, donde traen sus propuestas de emprendimiento de mujeres para dinamizar su economía local, al mismo tiempo traen sus informes sobre el trabajo que han hecho en el tema de prevención de la violencia, el tema de acceso a la justicia para las mujeres que han sido víctimas de violencia, y por otra parte tenemos también a la representación de las instituciones de gobierno que trabajan en el municipio de Aguachapán y que están contribuyendo en el tema de la desigualdad de derechos para las mujeres, el tema de atención de casos para la prevención de la violencia o el seguimiento de casos a víctimas de violencia en sí. Nuestra función principal es empoderar, dar conocimientos a niñas, mujeres jóvenes y adolescentes de centros educativos y de comunidades del Departamento de Aguachapán, con los temas de prevención de violencia de género y con los temas de derechos sexuales y reproductivos. Realizamos lo que es un monitoreo sobre violencia y acoso sexual hacia las niñas, mujeres jóvenes y adolescentes, las pasamos en tres centros educativos y tres comunidades. Emprendedoras de distintos puntos del Departamento de Aguachapán estuvieron ofreciendo sus productos en esta actividad. Y pues emprendemos en las redes a través de YouTube porque también subimos contenido allí de urbex, gastronomía y todo eso, y también somos chicas emprendedoras que nos dedicamos a la venta de vinos, tenemos vino de enance, vino de tamarindo, vino de guineo, de café, de guayaba, son 22 sabores de fresa, y bueno, nos pueden encontrar en nuestra página como naturalinsv y en Instagram. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz registró 12 muertes violentas de mujeres en El Salvador al inicio del 2023. Según datos del Observatorio de Violencia contra la Mujer, la organización indicó que, pese a la disminución de homicidios y feminicidios en El Salvador, la violencia contra las mujeres persiste, ya que los móviles y actores son diversos. Con imágenes de Miguel Castillo para Punto Noticias, informó Eduardo Cabrera. Gracias por ver el video.